Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo directo o nada. Real Madrid no pasa de mi empate contra la Real Sociedad y eso a mí me parece fuerte. Fuerte porque yo pensaba, y eso que Madrid es mi interno rival, que las dudas de cara al gol no iban a seguir en el equipo, que la efectividad era para los que ganaban aunque sea 1-0 y que el varapalo de la Real Sociedad no encaje. Y que Courtois, que lleva siendo el mejor de tu equipo varios días, menos mal. Que un equipo no encaje está bien, está bien. Y muy bien además. Hay que decir que Real Madrid tiene las buenas defensivas que hacen muy bien. Pero la caverna ahora empezaron a hacer la crítica que hacen siempre de los árbitros, ya he visto una por ahí, de los árbitros. Cuando nos beneficia, cuando nos perjudica ya lo hemos visto, ya he opinado sobre ella en el canal, por ahí está. Si alguien tiene curiosidad en verla, para retratarme o para opinar más de mí, que lo hagan. Creo que yo me estoy poniendo en mi cara. Mi cara está expuesta. Como aficionado del Barça que soy, lo digo, mi cara está expuesta. ¿Qué más puedo decir? Que es muy sensible. Cuando se renoce y emite en goles, ¿qué hay que hacer? Aún si lo tiro, sabe, ¿no? Entrenar los tiros a puerta, tal, tal. Xavi también lo sabe, ¿no? Pero... ¿Habrán salido a dar explicaciones? No, habrán salido, vamos a verlo. Sí, sí, vamos a verlo, vamos a ver si... Salieron a dar explicaciones. Porque son el equipo ejemplo, ¿no? Marca, es el que tiene los derechos de la estadística que os voy a mostrar. Vale. Nacho, una amarilla. Cubo, otra amarilla. Subimendi, una amarilla. Remediro, una amarilla. Valverde desde el banquillo. Levallos también. Y Vallejo, ¿no? Pero Valverde es el que entró y Levallos también. Y alzaba en el banquillo, por parte de ellos. Y nada. Vamos a ver los momentos, ¿no? Según la página de Marca. Yo pincho aquí. Total de remate es 2. Pases aceptados, 37. Pases fallados, 5. A puerta, un tiro. De los dos. Andalentero, como me dice Marca, cuando está bien, las empalas. 35 años. Vinicio. Vinicio. Vamos a verlo, Vinicio, porque tenemos que tener en cuenta. Falta recibida según el árbitro. Y según Marca, 2. Cometidas, 1. Una falta más recibida que dada, ¿no? Remate es 4. A puerta en sí y otro remate. Pasen acertados, 40. Vinicio. Esa es su estadística. Y es la que Marca nos pone. No me estoy metiendo nada. Courtois. No me voy a poner a revisar que ahora es un 4, ¿vale? 3 paradas. O sea, lo real tiro 3 veces. Pases acertados, 26. Falta recibida, 1. Pases fallados, 5. Vale. Paradas 7. En la real, como viene un peor equipo, tiene las 7 paradas de este hombre. Salvadoras, ¿no? Pases fallados y tal. Pero mira, no ha dejado ningún grupo. Y... Y... Dementero. Pases, tal. No. Cubo. Total, no hay. Cubo, que es suyo, desde Real Madrid. Pues mira, he hecho esto. Bueno, no hay verde. Cuatro de todo. Dominan, pero no me tengo el. Pero eso no es ningún problema, ¿verdad? Pues así no va. No hay verde. Tú, cyan. Ay, Weight. Tú, cyan. Tres, chifr. Tú, buried. Y, awesome. Tú. Tres. Pedro,àng. Y, aim. fallos lo real fallos por cada equipo el inicio el inicio se llama bueno bueno como veis un portero que queda acá ni si era 48 ¿no? como temer cubo no se os escapa el partido ¿verdad? no se os escapa chicos pues esto es el resumen que marca ofrece me puedo ganar un BAM en el vídeo pero es lo que tiene es lo que tiene es lo que tiene